¡Hola, hola! Bienvenidos a este canal para darle mucho amor y cuidado a la salud de tu piel, cara linda. En este video vamos a poder ver una rutina completa para el cuidado de la piel en una piel con una alteración de hiperpigmentación. Esto quiere decir manchas en la piel. Es importante aclarar que todos estos productos son recomendados dermatológicamente. Y para poder realizar esto tengo una invitada especial en este canal. Soy Santi y les voy a dejar con ella para que les platique su experiencia sobre cómo descuido su piel ante la conexión solar. Hola, mi nombre es Santi y les voy a platicar acerca de cómo descuidé mi piel. Soy bióloga y durante mucho tiempo salía sin ninguna protección al sol durante mis salidas de campo. Entonces eso me llevó a dañar mucho mi piel, tanto que ya aparecieron las manchitas que se pueden ver. Después de unos años al estar sin cuidar mi piel, empecé a notar algunas manchitas que me salían en la parte del bigote, por la parte de la nariz y que eran muy tenues. Pero de repente empezaron a pigmentarse más y más y más. Hasta que ya en un momento yo me sentí como desesperada porque se miraba muy feo. Tanto que yo solita intenté buscar en internet qué podía hacer para disminuirlas. Lo que me llevó a utilizar muchísimas cosas que te puedes encontrar. De ahí utilicé mascarillas caseras, productos que puedes encontrar en el supermercado, infinidad de cosas que pues no me ayudaron. Y fue todo al contrario ya que hicieron que yo debilitara mi piel y me dejara sensible. Y las manchas pues como que se oscurecieran más hasta un grado de que ya no sabía qué hacer. Y recurrí a un dermatólogo, el cual me ayudó dándome un tratamiento del cuidado de la piel de mi rostro. Desde un jabón limpiador hasta un hidratante, pues un serum y protector solar que es muy importante. Y yo nunca usé hasta ahora que lo uso todos los días y pues hago todo el proceso. El cual llevo siguiendo desde hace un año. He notado pues mejorías, la pigmentación ha disminuido, mi piel ya no es tan sensible. Porque llegó un grado en el que con usar tantas cosas que no eran para mi tipo de piel. Llegué a dañar tanto y hacerla muy sensible que cualquier crema que me ponía me irritaba, mi sudor me irritaba. Ahora ya cuidándomelo correctamente se ha disminuido esa sensibilidad. Ahora quiero compartirles el tratamiento que estoy utilizando. Pero de verdad es muy importante que visiten a su dermatólogo. Ellos les ayuden con este problema para que puedan hacerlas disminuir. Y no se dañen la piel como yo lo hice. Ya que cada persona tiene diferente tipo de piel y las mantas pueden ser por diferentes factores. O sea, las mías en este caso fueron por la exposición al sol. Durante mucho tiempo, estoy hablando de 3 años, 4 años durante mi carrera sin ningún tipo de bloqueador. No me maquillaba, tampoco me hidrataba la piel ni nada. Y con la constancia de uso todos los días correctamente, cuidármela, tomar mucha agua también, me han ayudado a disminuirlas. Muy bien amigos, pues como Santi ya nos compartió antes de iniciar la rutina, creo que debemos de llevarnos estos 3 consejos. Número 1, utilizar filtro solar todos los días y más si estamos en exposiciones directas al sol. Número 2, no utilizar mascarillas que vemos de repente en internet o productos que no sabemos si tienen estudios clínicos para poder reducir el tamaño y el color de una mancha. Y número 3, cuando tú identifiques que tienes manchas en tu piel es muy importante ir al dermatólogo. Ya que es único que te puede ayudar a tratar estas manchas con los tratamientos adecuados que él identifique según tu tipo de piel y según la reacción que tengas. Ya que como vimos en el caso de Santi, tenía sensibilidad adquirida al utilizar este tipo de remedios. Y bueno, sin tanto rollo vamos a conocer la rutina que utiliza y la manera de aplicación. Muy bien, pues vamos a empezar la rutina. Empezamos con la rutina, ella utiliza cetafil para piel grasa, ya que como podemos ver su tipo de piel es grasa porque brilla en la zona de las mejillas, en la zona T y en la zona de la barbilla. Ahora utilizar como un tónico y para preparar la piel, agua termal. Algo muy importante para las pieles sensibles como es su caso, es el hidratante. En este caso estamos utilizando mineral 89 de Vichy, que es un tratamiento para ayudar a potencializar el tratamiento que se va a poner posteriormente. Este tratamiento contiene ácido hialurónico que retiene el agua en la piel. Este tratamiento también puede ser utilizado en contorno de ojos y labios. Como tratamiento de contorno de ojos, se va a aplicar Sensibio de Bioderma. Este tratamiento ayuda para desinflamar las bolsas en los ojos y también para hidratar el contorno de ojos. Recuerda aplicarlo con los dedos anulares para no dañar la piel sensible de tu contorno de ojos. Para cuidar los labios que se resecan y que pueden llegar a agrietarse, va a aplicar Zika Plus bálsamo reparador en los labios. Y como tratamiento antimanchas, tenemos Pigment Clear en presentación suero de la Roche-Posay. Recuerden que es muy importante saber qué tipo de piel tienen para saber elegir las texturas en sus tratamientos. En este caso es un suero, se absorbe muy rápido, no deja sensación grasosa ni pegajosa. Este tratamiento ayuda a aclarar la mancha y a disminuirla y también unifica todo el rostro. Como último paso de tu rutina, no olvides a tu gran amigo el protector solar. En este caso, ella va a utilizar Fotoderm M de Bioderma, que es una cobertura muy alta, siendo del 50 más. Tiene una ventaja ya que tiene color, lo que va a ayudar a atenuar y unificar las manchitas. Otra de las ventajas es que también va a potencializar su tratamiento despigmentante, ya que contiene un activo que ayuda a aclarar y unificar la piel. De igual manera, aparte de ser un filtro solar contra la radiación UVA y UVB producidas por el sol, tiene una protección contra la luz azul y tiene una protección celular para proteger tus fibras de colágeno y elastina. Y finalmente, para sellar la protección solar, vamos a utilizar un polvo con color para evitar el brillo en la piel. Este es el resultado de una rutina completa para piel con hiperpigmentación. Y bien, Santi, ¿qué recomendación podrías darle a las personas que tienen este tipo de alteración en su piel? Bueno, pues que cuiden su piel. Que vayan al dermatólogo. Y sobre todo que sean constantes con los tratamientos que llevan. A mí este me está dando resultados. Quizá a otras personas otros tratamientos les han dado resultados, pero es porque hemos, me incluyo, sido constantes en los tratamientos que llevamos, porque si no somos constantes, pues no hay resultados. Y que se cuiden mucho la piel de rostro, usen protector solar. Todos los días. Y la constancia, como dices, es muy importante, ya que muchas veces nos desanimamos porque no vemos resultados rápidos. Pero creo que la cuestión de la hiperpigmentación es un tema que necesita aún mayor constancia, ya que los resultados dependen del tipo de mancha. Pueden ser muy lentos y se pueden ver desde el segundo mes, algunas veces desde los seis meses. Todo varía, depende de en qué momento fuiste a consultar al dermatólogo. Y como Santi nos compartió al principio del video, eviten automedicarse y consulten al especialista. Muchas gracias por ver ese video y muchas gracias Santi por acompañarnos y por prestarnos tu rostro para hacer este video. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!